Soy Dacil Rodríguez. Soy parte de MADAY, que es un proyecto que consiste en coger terrenos que están abandonados o en desuso, cultivarlos de forma responsable con el medio ambiente y con las personas, con el entorno, para donar toda esta producción a personas en riesgo de exclusión social. A este premio, primero, habría que agradecerle muchísimo a Máfrica y a la FULP, porque nos va a ayudar a poder llegar a muchísima más gente, ya que utilizaríamos ese premio para contratar a un diseñador de un terreno, para que nos ayude a ser mucho más eficientes con nuestros recursos. De esa forma, podremos ayudar a muchas más familias.